Bueno, buenas tardes para todos. Me toca moderar, en realidad, no sé si es la palabra más adecuada, en realidad la palabra es entrevistar de alguna forma, porque la modalidad que se eligió por parte de los organizadores fuera de entrevista, o sea que la idea es ir un poco por el lado de las preguntas y respuestas mías, dudas o sugerencias, y después, en última instancia, que ustedes tengan la posibilidad de preguntar a ustedes también. El currículum de Scarfó me lo pasó, tuve la gentileza, yo se lo pedí en la previa a esta entrevista, a este seminario, tiene más de 30 páginas. Entonces, si yo les leo el currículum para los que no lo conocen... Es por la edad, por la edad. Claro, para los que no lo conocen, les leo el currículum, los voy a dormir, y yo creo que estamos a esta altura del día todos un poco cansados. Tengo una especie de resumen de lo que es la trayectoria profesional de él y académica, y después un pequeño resumen, sí, de lo que es él como persona, porque en definitiva también somos sujetos. Él viene en representación un poco, bien a título personal, pero también viene en representación del grupo de estudios sobre educación en cárceles que se llama GSEC, esa es la sigla. Pueden entrar a la página web que es gesec.com.ar, está muy interesante. Ahí hay material no solamente sobre lo que él hace, sino un grupo de personas que trabaja con reclusos mayores de edad en materia educativa, algo que en la previa hablando con él conversábamos, yo no sé si hay alguna organización no gubernamental que en Uruguay haga eso, que trabajen en materia educativa con reclusos mayores. Sí sé, y acá se pusieron algunas experiencias de trabajo con menores infractores, pero no sé si, creo que no lo hay, por ahí capaz que alguien sabe y me puede corregir, creo que la experiencia que hacen ellos en Argentina también está buena por eso. Bueno, les leo brevemente el currículum para que tengan una idea, la gente que no lo conoce quién es. Él tiene un magíster en Derechos Humanos, del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado y profesor en Ciencias de la Educación, pero básicamente me pidió que lo presente como un maestro de primaria que trabaja con adultos que están recluidos desde hace 24 años, empezó allá por el año 1992. Bueno, como les decía, fundó el GC, que es el Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles, que funciona en Argentina, es un referente en lo que es pedagogía y asesoría en materia de educación en este campo, en el campo de las cárceles, y después fue miembro del Comité Científico de la Cátedra de UNESCO de Investigación Aplicada para la Educación en Cárceles, es profesor titular de la Licenciatura en Tratamiento Penitenciario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y puedo seguir, la verdad que los puedo aburrir con el currículum de él porque, les digo, tiene más de 30 páginas. También asesoró a la Procuraduría de la Penitenciaría de la Nación, o sea, es una persona que hace 24 años que ininterrumpidamente, no solo desde lo académico, sino desde lo profesional, desde lo personal, trabaja con reclusos, con personas privadas de su libertad. Yo lo que anoté acá, además, para que lo conozcan un poco más, que son datos que obviamente me pasó él, más allá de lo académico, es que da clases actualmente en la Universidad de La Plata, en San Martín y en Loma de Zamora. Es hincha, estudiante de La Plata, o sea que es pincha, o pincha rara. Baila, les gusta el tango, para quitarle un poquito de dramatismo, ¿no?, al asunto. Es el número 4 de una familia de 5, familias numerosas, si las hay, familia de docentes, está divorciado, su señora es periodista, como yo, yo no sé si darte el pésame o felicitarte, no la conozco, pero si es periodista debe ser una tipa complicada, o debió haberlo sido, y ahora actualmente está conviviendo en pareja, y tiene dos hijas, que tienen dos nombres muy lindos, América y Flora. ¿Ok? A mí me llamó mucho la atención, esos datos más que los anteriores, para que también conozcan un poco a quién es la persona, ¿no? Básicamente, él es un apasionado de estudiar pedagogía, pero sobre todas las cosas de trabajar en el campo, de trabajar del eje central de este seminario, que es la educación con personas privadas de libertad. Bueno, él es un maestro que trabaja con reclusos adultos, además, en cárceles. Me estaba explicando antes de comenzar la entrevista, y tuvimos algún intercambio epistolar, vía correo electrónico, que lo había fundado hacía unos 15 años, él junto a otros colegas que están igual de apasionados, y les interesa este tema. Y también me comentaba que en algunos eventos que ellos hacen, utilizan esta metodología de hacer una especie de entrevista, o una suerte de entrevista, porque les parece que se siente más cómodo con ese formato. Él ahora, yo le voy a dar el pie para que él hable de alguna forma del trabajo que hace, que más desde lo académico, la idea mía, y yo en cierta forma lo pacté así antes de venir para acá, era centrarlo más en la práctica, en la experiencia práctica, que en lo más académico, por llamarle de alguna manera. Y la idea era que a través de determinadas frases que son de él, usálo como disparador o como una especie de pregunta. Entonces, ahí le tiro la primera. Una frase que son como lemas o puntos de vista de G.C., que es la organización que él integra. Y se las leo textuales. Que haya maestros en la cárcel es condición necesaria, pero no suficiente, en pos de la realización plena del derecho a la educación. Y le pregunto por dónde va esto. Bueno, ante todo, buenas noches. Y gracias por quedarse. Hace una jornada larga, realmente muy valiosa. En términos, recién hablaba con el comisionado parlamentario, es fundamental tener un evento de este tipo, con tanta participación. Así que, es un buen comienzo. Segundo, agradecer... Aprovecho, cortito. Agradecer a Ana y al equipo de Ana, tanto a Noticias como a Pilar, que han hecho una gestión. Nosotros nos ha tocado, recién crucé con gente que ha estado en el 2012, en un evento que hicimos en La Plata, que también nos habíamos pensado que iba en un evento para 120 y que hicieron 450 personas. Así que, hubo que hacer malabares. Y, digamos, uno tiene evidencia, digamos, o ha vivido estas cuestiones de eventos gigantes, ¿no? Ha estado leñado, leñado también en el momento, allá en La Plata. Así que, bueno, agradecer la disposición, la generosidad. Agradecerte la generosidad de la presentación. Por cierto. En la presentación tuviste mucho que ver también, porque la verdad que me ayudó. Pero la verdad... Un poco porque la lectura académica... Pero pensaba, digo, que... Digo, usted me escribió, digo, ¿qué le puedo dar? Digo, aparte pensaba... En el día de hoy estuvimos trabajando en varios lugares para no repetir, digo, porque veníamos... A mí me pareció muy simpático, confieso esto públicamente, que cuando arranca el currículum, dicen magíster en Derechos Humanos y él me corrige por correo. Me dicen, no, no, pero a mí presentamos como maestro de escuela que trabaja en cárcel. Eso me pareció fantástico, ¿no? O sea, eso ya de todos los otros títulos, yo soy un maestro de escuela que trabaja en cárcel. Trabajo de eso, digo, de eso. Claro, sí, sí, por eso. Mi sueldo es de eso. Así que, no, decirte, volviendo ya a la frase, más allá de los agradecimientos, y de encontrarme con mucha gente amiga que ha pasado por los seminarios que hemos hecho en La Plata y las hemos contado acá también, así que también agradecido por esa oportunidad de seguir cultivando la amistad. Cuando decimos esto de que es condición necesaria y no es suficiente en términos de realización del derecho que haya maestro de escuela, lo que estamos diciendo es, muchas veces el Estado es políticamente correcto, se inaugura una cárcel y uno hace la recorrida, acá está la cocina y acá está la escuela. Un par de aulas, chiquitas, son más o menos chiquitas, y está el director de la escuela y demás. Es condición necesaria, pero no es suficiente en términos de realización del derecho. El derecho tiene, hoy lo comentaba Orlando en el panel, las cuatro A, esta cuestión de aceptabilidad, de asequibilidad, de accesibilidad, y de aceptabilidad del derecho. El derecho no es solamente que hace maestro, implica una cuestión de calidad de la organización. Yo tengo que ver cómo se realiza el derecho. Digo, si yo tengo maestros que, o maestras o profesores o profesoras que en su cuestión metodológica no resaltan la significatividad, como hablábamos recién en el panel anterior, o el trato que le dan a los estudiantes, es un trato indigno, autoritario, otra frase que usábamos, que recordábamos era la letra con sangre entra. Yo puedo enseñar a leer y escribir con una metodología autoritaria severa, sin margen a la participación, sin margen a lo democrático. Entonces, todo ese valor que podría tener la educación, no lo va a tener. Digo, ¿condición necesaria? Sí. ¿Hay maestros? Sí. Uno más aún, cuando mide la estadística, muchas veces lo está, en las unidades penales. Y me ha pasado, yo trabajé también en la Procuración Penitencial de la Nación, que es como el órgano que controla las cárceles federales. Y un día pedimos a una unidad penal que nos diga, bueno, ¿cuántos estudiantes, cuántos detenidos estudiaban? De mil detenidos estudiaban 500. ¡Wow! Dije yo, genial. Vamos a la escuela. Muy bien, vamos. Tres aulas chiquititas. ¿Cómo estudian 500? ¿Cómo hacés? ¿Qué estudian? Mañana, tarde, noche, tras noche. Pensaba yo, digo, grupos que van pasando todo el día. No, no, no. Vienen cuatro veces al mes. Ah, bien. Entonces, ahí la calidad está jugando. Uno mira el número, el 50% está matriculado. Pero después, en términos de calidad del derecho, no se cumple. ¿Por qué? Porque van cuatro veces al mes. Piensen, esos cuatro veces que van, un día se enferman, un día falta el profesor. Digo, hay que pensar, cada vez van un solo día al mes. Y aparte de la propuesta, y esto va para los que somos maestros y profesores, la propuesta, no es una propuesta de educación a distancia, es una propuesta de educación, digamos, diaria. Entonces, el maestro tiene que hacer una pirueta, un malabar, para poder hacer una cuestión de encontrarse con sus alumnos dentro de un mes. Tareas pedagógicas, en asistencia, no hay otro mecanismo más que ver al maestro en esos cuatro días. Ya está. Te llevas tarea y después volvés. Entonces, me parece que en términos de calidad, la política del Estado tiene como que ir revisando permanentemente, y ahí es donde entra también la sociedad civil, monitorear cómo se está dando el derecho, cómo se están llevando los procesos formativos en el contexto de privación de la libertad. Digo, esto para pensar también perspectiva de derechos humanos, ver el tema de accesibilidad, cómo se accede al derecho. Es muy común, digo, en un lugar, como la cápsula, que tiene como base la lógica premiante, que se porta bien y que se porta mal, los derechos también entran en esa lógica. Vos te portás bien, tenés derecho a otra cosa. Te portás mal, no. Y la educación entra en ese juego. Entonces, digo, y eso es sumarle, digo, cuestiones como hablaba hoy Hugo Rangel, si hay las condiciones de detención, suman hacinamiento, suman sobrepoblación, justifica mucho más la cuestión premiar. Digo, tengo que tener un criterio para decirle funcionario penitenciario para ver quién va a la escuela o no va a la escuela porque la unidad penal está pensada para 700 pero tengo 1400. Entonces, no me va a alcanzar nunca la cantidad de maestros. Nunca la cantidad de maestros. Entonces, digo, el derecho debe ser siempre revisado. Nosotros lo ponemos de las 4A. pero hay un tema ahí de otro tema, digo, también esto es muy común en las unidades de mujeres, por lo menos en Argentina, que tienen que trabajar, las chicas tienen que trabajar, las chicas de tenías tienen que trabajar porque tienen los hijos afuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Trabajo o estudio? Porque la escuela funciona solamente en el turno mañana que es el turno donde trabaja. ¿Trabajar o estudiar? Arreglátera. Entonces, ¿hay educación? Sí, pero no está disponible. No hay disposición. Yo no tengo otra oportunidad más que trabajar. Ya está. Entonces, o el caso de, nos pasó una vuelta en Argentina, que viene el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Educación. No me acuerdo el nombre, yo me acuerdo el nombre. Y ocurría con Bernal Muñoz, que lo invitábamos con un grupo del Comité contra la Tortura y la Asociación de Derechos Civiles, por eso digo Rotes de Derechos Civiles es muy importante. ¿Y qué ocurría? En la escuela que estaba en la cárcel de mujeres, la escuela secundaria no permitía que las chicas que tengan hijos vayan a la escuela con los hijos. Entonces, las chicas que tenían hijos no estudian secundaria porque no tenían dónde dejarla. En la guardería no había lugar, ellas no querían dependerse de chicos y bueno, las chicas no estudiaban. ¿Por qué? Porque no, el sistema no daba, no querían los profesores. Así que ahí se puso en evidencia, digo, si uno miraba el número, hay la escuela secundaria en la cárcel de mujeres, sí, ¿cuántas van? Tanto. Pero después en la práctica hay una diferencia. Por eso decimos que es condición necesaria, lo llaman maestros, pero no suficiente en términos de realización del derecho. A mí me quedó la sensación de que, no sé si eso pasa acá en Uruguay, pero me quedó la sensación de que se está, más que aplicar política de derecho a la educación, es como una especie de llenar, no sé, en una especie de planilla, es decir, nosotros damos y nuestra efectividad es que en mil personas privadas de libertad hay 500 que efectivamente dan clase, cuando en realidad si van una vez al mes... Claro, pero bueno, es un poco lo... Es más, como se dice vulgarmente, da más la sensación de que es para llenar el ojo que para que efectivamente el recluso aprenda. Es eso, digo, a veces la política requiere números, estadísticas, está ahí, la exigencia es esa, por eso es importante que los que controlan cárceles tengan idea también de qué van a controlar. Por eso nosotros desde la sociedad civil lanzamos, desde el GSEC lanzamos seminales de espacio de formación porque justamente queremos que haya una mirada crítica sobre la educación y en términos de derechos. Está porque, digo, en el caso de Argentina tenemos la ley que es fantástica, muy avanzada, digamos, si uno mira en términos latinoamericanos es muy buena, es muy de avance, pero digo, en la práctica aún hay cosas que mejorar, hay obstáculos todavía en unidades del interior o de la provincia, a veces no se dan las condiciones, yo ayer hablaba de una serie de obstáculos esto que yo te decía del asignamiento de la sobrepoblación que no dependen del sistema educativo pero la afectan. Entonces ahí viene el problema. Y ustedes como organización van y plantean esto a la autoridad y la respuesta... No hay un planteo formal, lo que sí buscamos siempre las cuestiones de alianza, digo, tal vez somos una ONG exquista, digo, que nos dedicamos a este tema, que buscamos instancias de tribuna, por decirlo así, y no tanto en aras de denuncia, sino en aras de sumar. No, no, de planteo. De sumar, porque justamente el Estado es muy meritorio y muy valioso, digo, que en una ley nacional de educación esté la modalidad de contexto de educación y contexto de creación de la libertad. Es muy valioso, mismo nosotros participamos, me estaba acordando ahora, participamos del proceso de formulación del articulado ese, lo cual fue extremadamente valioso, no entendíamos nada. Acá el Estado nos está invitando a hablar sobre un artículo de la ley, guau, fue un gran avance. Entonces, nosotros desde esa idea de sumar, digo, es donde hacemos estas cuestiones de darle visibilidad a estos temas. Entonces, en la oportunidad que tenemos del seminario a nivel académico, a nivel de reuniones con otras instituciones, con el Procurador Penitencial, con el Comité contra la Tortura, donde nos piden, nosotros vamos ofertando esto que vemos, que nos traen los educadores y los educadores que trabajan en la cárcel, cuando hacemos talleres de educación no escolar, que lo hacemos dentro de las unidades penales, también nos llega en esta información de que no todos acceden. Entonces, eso lo vamos también armando y a la vez también investigando para que tenga, también circule, digo, y haya esta idea de tomar conciencia de que, como dijimos en la frase inicial, que haya maestros es una condición necesaria, pero no suficiente. Yo hoy más temprano antes de, estábamos ahí en la previa, incluso estábamos en un descanso hablando con él, que lo conocí hoy personalmente, le hice un cuento que ahora no viene al caso porque es bastante largo, de una persona que yo conocí, de carpintero, de profesión, que aprendió carpinteriarla estando en la cárcel y como me decía que si no hubiera estado preso, me dijo textual, si yo no hubiera estado en Cana, hoy no tendría oficio. Creo que de las pocas veces que escucho que alguien en la cárcel le hizo bien, creo que es la única. Estaba comentando esa anécdota mucho más en extenso y como cuando salió nadie le daba trabajo y por una serie de circunstancias pudo poner su propia carpintería, si no hoy tampoco estaría trabajando. No tiene nada que ver con educación como la conocemos primaria, pero sí aprendió un oficio que le permitió salir adelante. Le estaba contando esa anécdota y me dice a propósito de y lo quiero vincular con lo del Estado, no el Estado argentino, el Estado en general. Cuando le contaba la anécdota me dijo cuando delinquía no estuvo el Estado presente y cuando cumplió la pena al no conseguir empleo tampoco estuvo presente el Estado, solo estuvo presente para detenerlo y en este caso reformarlo, si se quiere, pero que es un caso en, no sé, no conozco la estadística. Y me pareció una mirada muy crítica al rol del Estado porque no se educa y yo quiero que me corrijas si estoy equivocado, no se educa pensando en el que va a salir, sino que se educa en premiar y en tener a la persona lo más contenida posible. No sé si me equivoco. Bueno, hay varias cosas ahí. En la práctica hablo, ¿no? En la práctica, digo, el Estado tendría que procurar, ayer tuvimos una discusión procurado para seguir una de las frases que estaba haciendo en uno de los eventos, pero digo, tendría que procurar que la gente no llegue a la cárcel, está, tendría que tomar medidas y demás para que no llegue a la cárcel. Si llega a la cárcel, intervenir, digo, de una manera respecto a los derechos de las personas en las condiciones que hoy he hablado durante toda la tarde y después, digo, también acompañar en los tres momentos tiene que estar el Estado. Porque pasaba esto, este muchacho que vos comentabas consiguió trabajo no por el Estado, por otra persona que fue generosa con él. Claro. Entonces, digamos, le dejaba expuesto a que el flaco vuelva a delinquir. Entonces, el Estado tiene que estar en los tres momentos, digo, en términos y en perspectiva de derecho. No sé, digo, si la cárcel, en el otro día tenemos una discusión, corríganme los chicos que van al seminario en Buenos Aires, si la cárcel tenía alguna cuestión educativa, aunque no es una función per se, pero digo, es una institución que, digamos, que cae sobre la subjetividad. Entonces, en ese caso de la subjetividad este muchacho aprende un oficio y entiende que fue la única vez que el Estado le dio atención. Claro, por eso lo planteaba. una vez que el Estado se preocupó por él, lo cual es lamentable, digo, que el Estado llegue ahí, no llegó antes. Y esto pasa con un montón de muchachos que primer examen de HIV se lo hacían en la cárcel, primera vez que ven un psicólogo en la cárcel, o ven un psiquiatra en la cárcel. Dice, ¿dónde estaba el Estado? A mí me causa más pavor eso, digamos, que el muchacho dentro de lo suyo dijo, bueno, la verdad la cárcel me siguió para que partiera un oficio. Está bien, es válido, pero... A mí me impactó, me impactó, me impactó cuando... Pero a mí me resulta, digamos, pavoroso que el Estado a través de la policía... Claro, a mí me impactaron las dos cosas, me impactó el testimonio de él, y cuando se lo pregunté a él, me impactó la respuesta, porque yo no me había puesto a pensar que el Estado estuvo ausente, salvo cuando lo estuvo preso. Antes no le dio muchas oportunidades, a ver, esta persona tampoco capaz que las buscó, y cuando salió no conseguía empleo, porque, claro, había estado preso a qué le iban a dar empleo. Entonces, con el oficio de carpintero y un martillo, puso su propia carpintería, que... Eso es anécdota, es una anécdota. Algo que vos me dijiste, pero es que faltó eso, ¿no? No, no, era algo que vos me dijiste, era un muchacho grande, 40 a largo, un hombre de 40 y pico de años. Y esto lo decía Saffaron, y generalmente los que no vuelven más a la cárcel son los tipos grandes, que están cansados. Y te digo, lo sé por mi aura que tengo, un muchacho grande dice, no quiero más a este evento acá, no quiero más. Porque en verdad, se cansa uno de la cárcel, digo, de esta lógica, de entrar, de esta distancia o de la familia, ¿no? Hay todo un cansancio, pero ocurre más con los mayores. En una población... No sabemos si están curados o no en términos que veníamos discutiendo, ¿no? Pero no quieren poder más. En una población que discutíamos con él en Argentina, tanto en Argentina como en Uruguay, por lo menos en los dos casos que conozco más de cerca, el promedio de los presos es muy joven, ¿no? De 18 a 23, de 18 a 25. De 18 a 25, digamos, de ahí está el grueso de la población penal. También estoy dando pautas, digo, hoy hablaba hablando de esto del enemigo, ¿no? Bueno, ¿quién es el enemigo? Digo, son los jóvenes. Y nuevamente son los jóvenes, ¿eh? Hay que pensar en la época de la dictadura, digamos, en la Argentina cada 10 desaparecidos, 6 eran jóvenes, ¿no? En los 90, cuando había desempleo, cada 10 desempleados, 6 eran jóvenes. Cada 10 pobres, 6 eran jóvenes. Es un colectivo que siempre el Estado, digamos, le apunta, le apunta y le agarra. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Tenía otra frase anotada, pero ya, ya me la, me la, ya la era. Hay que educar a la cárcel y a pesar de la cárcel, no queremos más cárceles, pero mientras haya cárceles, hay que garantizar los derechos humanos para los que están allí. Bueno, es una frase, parafraseando un poquito a Alessandro Barata, un criminólogo latinoamericano, Ciciro, pero él decía que hablar de reintegración o hablar de integración a pesar de la cárcel, porque la cárcel hace daño, ¿no? Entonces, digo, y con esto sacar un poco de ingeniedad, digamos, la cárcel, el encierro, el encierro punitivo sobre todo, asma, entonces, y opera sobre la subjetividad. Imaginaba, digo, un sujeto en situación de vulnerabilidad que comete un delito, llega a la cárcel y ahí aumenta mucho más la vulnerabilidad. Digo, por cuestiones, por las condiciones de detención, hacinamiento, violencia, pensemos que aumenta un 20% más de riesgo de muerte en la cárcel, la alimentación, el cambio en los sentidos, digo, esto es lo que va a haber de molina, digamos, hay un efecto nocivo en la cárcel, digamos, de las condiciones de detención y de la lógica fundacional de la cárcel. Esta lógica premial, el hecho de perder identidad o que se desarme la identidad, digo, hay sufrimiento. Entonces, a pesar de eso, no es posible educar o hay que educar. Y con esto de mientras haya cárcel, bueno, hay que seguir, porque hay todo, yo te decía, hay toda una corriente abolicionista, que habla de no haya más cárcel, y demás. Es un cambio cultural muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad, es un cambio, digamos, pensemos que la cárcel es un producto del capitalismo, ¿no? Entonces, es cambiar todo. Entonces, bueno, al menos bregar por una reducción del uso de la cárcel. Al menos eso, ganarle un poquito, ¿está? Ganarle que no sea algo deliberado, que no cualquiera vaya a la cárcel, que realmente, si la cárcel opera, opera con los más peligrosos, por decirlo así. que sea el uso muy restringido por parte del Estado. A ver, Holanda, el país de Europa, están cerrando cárceles. México alquila cárceles a otros países. A ver, pensemos un poquito en eso. ¿Por qué se cerran cárceles en Europa? Sí, por algo, por algo eso. Hay una cuestión del delito, el delito se sanciona diferente. Si acá tenemos por droga, todo el mundo en la cárcel, chao, no importa, consumiste, no consumiste, o lesa droga, adentro, después vemos. ¿Y la lógica de ir hacia menos guardias y más educadores? Después lo otro que me parece que es valioso y en términos de Uruguay, digo, esto que sean operadores civiles, operadores penitenciarios con una matriz civil, digo, civil de entre comillas, pero, digamos, no pertenecentes a una fuerza de seguridad, es muy valioso. Es muy valioso también eso porque permite o da la posibilidad de una gestión diferente de la privación de libertad. de la cárcel. No tanto, digamos, al menos se va a equilibrar la cuestión de seguridad y tratamiento, que es lo que la cárcel siempre, es como si fuera un caballo y llevar dos riendas, ¿no? Seguridad y tratamiento. Quiero más seguridad, tiro de la rienda de la seguridad, ¿no? Y el caballo doble. Pero por lo menos va a ser más equilibrado, digo, ante presencia de gestión, que haya presencia de gestión de gente que no contenezca a la fuerza de seguridad. O sea, pertenecer a la fuerza de seguridad, digo, que no tenga la formación y demás, eso me parece que es muy saludable. En Argentina la cárcel depende de los servicios penitenciarios que son fuerza de seguridad. Me parece una idea, yo lo decía ayer, en Argentina la ley que regula el estatuto orgánico, digamos, la ley orgánica del servicio penitenciario federal es del año 67, que es la dictadura blanda de Organía, la hizo un coronel. Entonces, tiene un sentido que es parte del andamiaje de fuerza de seguridad que tiene el Estado, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, bueno, entre tanto está la del servicio penitenciario. Entonces, implica que nadie se escape, como sea, hacer inteligencia, uso de armas, hay toda una movida ahí que realmente, aparte de la organización castrense, militar, de los servicios, entonces, en vez de ver la parte tratamental queda como una parte, digamos, al costado, que importa la seguridad. Exacto. Y viendo esto, perdón, viendo que hoy los medios de comunicación generan una presión muy grande a la fuga, a, ¿no?, si alguien se escapa, ¿qué pasó? No sé si ustedes siguieron el caso de Argentina, apenas se asumió el nuevo gobierno, hubo tres fugados que aparecían en una película de Hollywood, todo el mundo siguiendo a los tres tipos de esto, y la verdad era una jugada que nacía en las fuerzas de seguridad, en la gestión, era eso. Fíjense el peso que tenía, ¿no? Dijeron escapar tres, nada más. Lo buscaron por todos lados, fue muy muy julio de ese, digamos, esa cosa. Yo digo, tiene peso, la presión de los medios y, digamos, de la sociedad, eso también presiona a los jueces, eso genera mucha cuestión, y hace también al trabajo nuestro, ¿eh?, como educadores, porque las medidas de seguridad también aumentan, entonces, se restringen maneras, espacios, formas, hay más controles, y eso también nos dan la disposición diferente a la hora de ir a trabajar como educadores de la casa. No, que en 24 años, ¿no?, yendo periódicamente a escuelas, a cárceles, a educar, a educar, entonces, en el sentido vasto de la palabra, no solo impartir algo de conocimiento, sino tratar, supongo que se intenta también educar en algunos valores, por lo menos se debe intentar, pero, ¿cómo es la tasa, cómo es el promedio de efectividad? Hablando ya más de... ¿A qué llamas efectividad? Efectividad en el sentido de decir, bueno, de cada 10 alumnos, 7 realmente aprenden, o hay 10 que... de 10, 9 no aprenden nada. Mirá, efectividad en el sentido de qué tan positivo es que se esté... A ver, estoy preguntando algo obvio, pero no importa. Lo obvio es decirlo, siempre. Por eso, qué tan efectivo es que haya un maestro dentro de una cárcel. Porque hay gente que puede pensar, bueno, capaz que no, no aporta nada. Efectivo, puede ser interpretado según qué. Efectivo si el maestro... Efectivo para la persona que está recluida. No para la institución penitenciaria. Para el alumno. En el caso nuestro es muy valioso en función de que es una persona que no pertenece a la cuestión de seguridad. Entonces, ya genera un vínculo mediado no por la seguridad, sino mediado por lo pedagógico. Entonces, ya genera una relación diferente, una disposición emocional, cognitiva, significativa, diferente a la hora de interactuar. Después hay una efectividad. Yo te preguntaba qué se llama efectividad. Pero, digo, el impacto que vos generás también va mucho en la propuesta que vos hacés. En general son propuestas bastante, digo, abiertas, con un currículum flexible, propuestas que intentan generar más la expresión de los muchos que existen en la escuela. Pero, en sí, digo, egresados tenemos el tema de efectividad medirlo, tenías que medirlo con una prueba, digamos, estándar. Yo no me medía sin efectividad. Sino que me parece que le hace bien en términos de dignidad, en términos de saberes, en términos de autopercepción. Es algo grande que tiene la educación en contextos de creación de libertad es que al pensar al sujeto de la acción educativa, al pensarlo como sujeto de derecho, también él se percibe también. Se autopercibe diferente, se percibe alumno, estudiante, y eso ya cambia, ya es un cambio importante. Antes que percibirse 24 horas preso, una cosa siempre decimos es ser preso a estar preso. Es diferente. Yo vi una persona presa, digamos, pasamos de sustantivo a adjetivo. Esto es para todos los colegas. Ese paso es muy importante porque la intrayección que yo hago de mi subjetividad es, ojo, es circunstancial la cuestión de estar preso. Es un momento de mi vida. No soy preso siempre, porque cuando la autopercepción es de sentirme preso siempre me genera una situación de vulnerabilidad ante el sistema penal. Siempre estoy indefenso ante eso. Entonces, me parece que es relevante la escuela cuando mete y puede generar autopercepciones, o sea, generar percepciones de ellos mismos, sobre ellos mismos diferentes a la que suele tener siempre. Y también a esta cuestión de Valeria Frechman hablaba siempre del antivestino, ¿no? De pensar un destino diferente. Digo, digamos, los chicos me dicen, yo vengo de tal lugar, caí acá, y mi vida va a ser siempre esta. No, ¿por qué? Pero ese no por qué implica también a que él se perciba con posibilidades de un destino diferente, de otra cosa. que se empiece a construir desde la cárcel, desde ese momento que está en la cárcel. Digo, por eso, esta cuestión, aparte piensen, yo siempre pienso esto cuando se habla de las personas frías de libertad y sus maneras de ser y demás. uno tiene que aprender a vivir en la cárcel. Después la tiene que desaprender porque va a salir y tiene que volver a aprender a vivir en la sociedad libre, ¿no? Está. Y hoy los cambios son, si no me equivoco, vertiginosos, amplios, muy bien, hoy discutimos la cuestión de epidemiología en uso de internet y demás, ¿no? Entonces, digo, estas cuestiones de aprender y desaprender también pueden ser una posibilidad hasta de construir otra identidad. Digo, no sé, es discutible, tengo una tesista que habla, dice que también la cárcel puede generar la construcción de otro yo. Bueno, y eso a partir de la educación y demás, es también para discutir. Pero sí me parece que como efectividad yo la mediría o la plantearía en el hecho de despertar inquietudes, en despertar otras percepciones. que sí ocurre, no en todos, algunos como que siguen con el cassette, digo, de estar, ser parte de la rueda a otros, se piensan diferentes, se plantean cosas diferentes, aparte yo de educación primaria, así que el hecho de pasar a la secundaria y hacer otra trayectoria les permite como cierta, no digo esperanza, pero sí siento entusiasmo para conocer. Tengo otra frase acá que esta es una de las que más me gustó, en realidad la que me gustó más la dejo, la primera fue la que elegí, pero esta también me gustó mucho, la educación no es una pastilla que cura, ni salva, ni reeduca, ni resocializa, es un derecho que dignifica, que se convierte en una llave hacia el conocimiento de otros derechos, un poco lo que estabas diciendo ahora, que abre, que no es una herramienta ni una tecnología, sino que nos da herramientas, no es un tratamiento, es un derecho humano que empodera. Bien, eso un poco lo venimos, o sea, se vino diciendo hoy, que Leonardo hablaba justamente también de eso en el panel, digo, pensar la educación como una tecnología, como una herramienta, como una pastilla, que si yo la tomo, me curo, me salgo, es un gran riesgo, digo, porque los estados hoy hablaba justamente Hugo Raño, los estados son bastante reacios a la cuestión económica, entonces, si el estado descubre que en verdad una pastilla baja la reincidencia, estamos loros con la educación de eso, va la pastilla, olvídense, va la pastilla, entonces, hay que despojar, digo, de estas cuestiones resultadistas, mirá que yo soy de un milagrista, esta cuestión de causa-efecto que tiene la educación, digo, la educación nos da herramientas, digo, no es una herramienta, porque si la pensamos como herramienta, la pensamos como una tecnología, las tecnologías que usó siempre en la cárcel fueron la educación, la religión, el trabajo, hay una película muy interesante, siempre la comento, El Chacal de Navuantoro, una película bastante, un poquito vieja, pero que pone en evidencia esta cuestión de estas tecnologías para el control y para el disciplinamiento, esa domesticación que se hace de la persona detenida, se hace con estas tecnologías, entonces, por eso hablamos de no pensar la educación como una herramienta, así, en términos de, usa esto que te va a hacer bien, sino, el ejercicio de un derecho, y el ejercicio de un derecho implica también reconocerse como sujeto de derecho, reconocerlo como sujeto de derecho, implica obligaciones estatales, no solamente de garantizar, no solamente poner maestros, sino respetar, proteger, promover el derecho, implica ver quién lo controla, qué pasa en el Poder Judicial, digo, en estos temas, cómo lo valoran, por eso, también ver los sentidos de la educación, digo, es un derecho, y esto explica muchísimo, abre muchísimo el panorama, es diferente, digo, que después tenga consecuencias, digo, que baje la reincidencia, que no robe más, es aleatorio también, esto decían hoy, digo, que alguien no, podemos, digo, sacar abogados de la cárcel, pero si después el tipo no tiene para comer, no tiene para vivir, no tiene familia, digo, se le hace muy, cuesta arriba, nos cuesta, a los que estamos en sociedad libre, cuando uno se recibe, digamos, les cuesta, imagínense a alguien que, le dijo, sale de la cárcel, este muchacho que vos, decía, lo que le costaba conseguir trabajo, no, porque había estado en la cárcel, entonces, imaginen, digo, de pensar que alguien porque estudió, automáticamente, o sea, pasa que suele venderse bajo ese motivo, se suele vender así, más aún, estoy acordándome, en Argentina, cuando sale la ley de estímulo educativo, que era la ley con la cual los que estudian en la cárcel tienen posibilidades de reducir los tiempos de acceso a las heridas transhistorias, a las libertades condicionales, justo ese día ocurre un hecho delictivo muy grande, un periodista es atacado por dos delincuentes, entonces, el periodista mata el pistolero David Chocopato, porque lo conocen, de Radio 10, va hasta uno, ¿está? Entonces, esa noticia quedó para acá, y me acuerdo como si fuera hoy que voy a ver mi primo, que es mi odontólogo, le digo, ya, vengo por la muerte, sí, ¿cómo andás vos bien? Che, ¿viste esto que pasó? Y encima ahora, por estudiar, lo dejan libre, chao. todo lo que se arremó, se perdió, todo lo que se podía arremar, se perdió. Entonces, digo, a veces se la vende así, como la cuestión de baja de la reincidencia, que es parte, digamos, de la política, ¿no? Que vienen de esas, muchos, muchos legisladores se los convenció así, digo, está así, digo, ya que estamos en el tema, ocurre sí, y es verdad, que hay menos reincidencia en aquellos que llegan a los estudios universitarios, y con un tiempo largo de condena, o sea, que ya, como que están muy avanzados en la prioricidad de la pena, entonces, ellos ya no vuelven a reincidir. Pero igual, digo, adosarles a la educación es un trabajo, es una gran responsabilidad para los educadores, que me pongan a mí en la espalda, digo, que este pibe robó, pará, no, no es así. O sea, que no se vea como que, digamos, a ver si entendí bien, porque te iba a preguntar otra cosa, pero me quiero quedar acá. Vos decís que cuando obtiene la libertad, que no pese sobre tus espaldas, el hecho de que reincide, no fue un fruto de una mala educación. Claro, porque si vos lo haces depender la reincidencia en la educación, entonces, el tipo reincide, es culpa mía. Sí, igual viéndote una vez por mes, no creo que tenga. Bueno. Si la realidad es que tienen clase una vez al mes, digo, no creo que, lamentablemente. hay que evitar, digo, la cuestión esta de ponerle a la educación, porque si no, pensamos al revés, digo, aquel que nunca pasó por la cárcel, y nosotros tuvimos presidentes presos en la Argentina, funcionarios de alto rango presos, entonces, digo, estar educado no implica que uno no va a cometer el crimen. Pero hay políticos con varios títulos universitarios que han estado presos en este país y en el mundo también, ¿no? Entonces, digo, eso no es condición, digo, per se para decir que alguien no va a cometer delito el hecho de que estude. Entonces, saquémosle eso. Ahora, ustedes, por lo que yo estuve viendo y un poco por lo que venís comentando ahora, ustedes apuntan más a, más que la transmisión de saberes, entre comillas, apuntan más a que a través de la herramienta de la educación, fortalecer un poco la autoestima y comprender mejor el interior de cada persona, ¿no? O sea, estoy entendiendo que es más importante eso que la transmisión de saberes que también es importante. A ver, son sujetos adultos, hoy hablaban de la significatividad de las trayectores de la historia de los conocimientos, pero lo que tienen. Entonces, no sé hasta qué punto uno va a generar Yo porque me pongo en el lugar de un adulto. No, 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 está bien, pero el saberes que aprendan, no sé, a dividir por cuatro cifras, ¿viste? Por eso, claro. No sé cuán relevante y significativo es para esa persona. Claro. Sí me parece importante que sepa, que comprendan que se sabe vivir desde siempre. cuando hacen la Argentina cuando hacen la astilla separan la comida que le trae de familia hacen la astilla, la parten, ¿no? Entonces, es una astilla en partes igual es la división. Pero a lo que voy es a que comprendan que son saberes que él va a poder usarlos en cualquier momento en cualquier lugar. No es una cuestión digamos que de tabla rasa vos encontrás con alguien de tabla rasa. No, es alguien que viene con historias, con saberes referenciales a cuestiones de trabajo, a cuestiones de vida. A mí, me quedé asorado con un muchacho que contó todo el parto de su mujer. Sabía, yo le di un libro como para que vea el tema de salud y además que me dio vuelta. Sabía más que el mérito, digamos, pero él nunca había trabajado enfermo y nada más se interesó porque justamente su mujer tenía familia y se quedaba con un parqueado en parto. Yo me quedé asombrado. me cuento lo que yo lo veo por la calle porque mira, pensá que el tipo de este puede tener un saber de este tipo. Lo tiene. Entonces, a mí me parece que es importante fortalecer los saberes, poner la cuestión institucional de los saberes. El hecho de que el saber me puede ayudar a mí, me da esta posibilidad de, digamos, de pensar un futuro diferente. Con todos esos saberes ¿qué tengo? Eso me parece que es más valioso que el hecho de poder tener saberes o conocimientos así muy fácticos o muy las capitales del mundo, ¿viste? No sé si es realmente tipo de interés. No, te lo preguntaba por el lado de la autoestima. Bueno, pero digo... Que ese conocimiento le puede sumar la autoestima más allá de lo curricular. También por eso, pero si vos recatás lo significativo, las trayectorias de él, ahí es donde vos lo haces. Digamos, ahí le generás la efectividad, la actitudinal con el saber. Y también dar márgenes, digo, esto que hablaban hoy de la flexibilidad, del currículum, digo, estas cuestiones no tan armadas que permitan el juego y la participación de ellos, está genial. Digo, hay obviamente cuestiones, digo, porque es muy clásico cuando vos entrás, maestro, deme cuentas. Está, flaco, tenés el celular al lado, me estás pidiendo que te dé cuenta. Pará. No, deme cuentas, yo le hago las cuentas que quieras, porque va, va, va. Entonces, ir por otro lado, convencerlos que hay otras cosas más que las cuentas, eso lleva el tiempo, lleva, que puedan leer otra cosa, que se animen a escribir una oración, digo, eso es, pero también va mucho en cómo vos percibís al otro, que puede, porque encima ahí está eso también, digamos, te piden cuentas porque es lo que sabes hacer. Entonces, cuando vos le das otra cosa, y no, esto no, esto es muy difícil, me cuesta, entonces, bueno, hay que estarle, ahí sí me parece una cuestión más de laburo personalizado, que tal vez en los metodológicos, ¿no? Más de cada uno, de manejarse por el nombre, de saber de qué lugar es, de qué lugar es es fundamental, porque es su primera referencia identitaria, ¿de dónde soy? y la verdad, soy de acá, bueno, empezar a laburar con eso. El barrio, la familia. Mi barrio, la familia, porque es lo que está más marcado en él. Después lo demás, tal vez sufrimiento. Él lo dejó la familia, pero bueno, su primer lugar es, me parece, el lugar de anclaje, debe empezar por ahí, y de ahí ver, bueno, ver, en mi caso, yo tengo pibes que tienen la lectoescritura muy dificultosa, entonces tal vez laburar palabras referidas al barrio o al trabajo que hicieron antes, pero es por ahí, pero sí me parece que sí o sí laburar con con el otro y con esta diversidad que decían del otro, ¿no? Eso me parece que... Igual si te sirve, Consuelo, perdoname la digresión, yo de clase de periodismo, escrito, justamente, y la lectoescritura que tienen algunos de los estudiantes es espantosa también, y terminaron secundaria en la mayoría de los casos. Y están libres. Hay que meter los presos. El único delito que cometieron... Hay que meter los presos. O sea que, si es por eso... No, no, y está, mirá... Yo tengo ganas de meter los presos. Pero bueno... Pero también es interesante esto que planteás porque a veces para medir... No, porque capaz que queda eso de que como no terminó primaria, está preso, robó, qué sé yo, por eso escribe mal. Tengo alumnos de educación terciaria que no, no, no... A ver, no pueden escribir con su gesto de oro y predicado. O sea, no pueden. Lalo va a la ola, no, o sea, no lo logran. O sea, a ver, lo entendieron porque es un libro que tiene unos cuantos años, pero claro, o sea, no se entiende eso. Pero vos pensá, estos pibes están en el medio libre, un pibes que está en la cárcel es cero estimulación. ¿Cuánta estimulación? Pues no hay cines, no hay... ¿Qué es que diría lo que viste? En la cárcel. Digo, la estimulación es muy reducida. Sí, sí, claro. Hay televisión, los radios, ahora están todos con el celular, Facebook, que aún es, están todos, a escondidas, pero están todos. Pero bueno, digo, es una estimulación baja. La verdad, con eso es bastante, es penoso que ocurra eso fuera. Pero bueno, me parece que lo importante... No, yo porque si te servía el consuelo, básicamente. No, 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 el tema es cómo uno mide también. Porque si vos me digas a los estudiantes de la cárcel, digo, hoy, no sé qué compañera dijo que tomó exámenes y, para que vean que estuve en todo el encuentro, ¿verdad? La compañera decía que tomó exámenes y fueron buenos exámenes. Y bueno, hay que aprovechar algo. La persona que tiene la libertad, si algo tiene, es tiempo. Si algo la cárcel te roba, es tiempo. Entonces, y lo que más nos falta a nosotros en el medio libre, que es tiempo. Tiempo. Entonces, la persona que tiene la libertad tiene que aprovechar eso que tiene, que es tiempo. Zaffaroni habla justamente de eso. Dice, esto es como la época medieval, los conventos, iban guardando toda la información, todo, 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 y los otros iban a pelear la guerra. ¿No? Y después, ¿quién tuvo el poder? Los que tenían el conocimiento. Acá tiene que pasar lo que. Nosotros estamos en el medio libre, estamos preocupados por un montón de cosas, ¿verdad? Estos muchachos tienen tiempo. Entonces, ahí está la clave. Me parece de cómo ese tiempo o su fluctuar, digamos, ese tiempo de manera valiosa. Para ellos, para la escuela, para todo. Y aparte de la cárcel, luego también que también escuché en la mesa que es interesante, que en esto, digo, en cómo medir los saberes, ¿no? Porque uno dice, no sabe hacer una oración, ya está, ¿no? Digo, pero sí podés ir viendo qué otras cosas se van a evaluar. Digo, nosotros, por ejemplo, tenemos la oferta educativa que damos en la escuela primaria, mi escuela, no tiene arte, no tiene tecnología, no tiene educación física, no tiene idioma. Entonces, la integralidad es hasta ahí nomás. Está capaz que otro pibe o muchacho adulto que estuviera en la cárcel en una escuela de afuera, sí tiene idioma, sí tiene, entonces estamos también generando desventajas. Digo, hay que buscar, sacar ese impronto de una educación de segunda. Y ahí es donde, cuando la escuela tiene que empezar a trabajar articuladamente con la sociedad civil. Entonces, capaz que consigue alguien que pueda venir a hacer un taller de arte, aunque sea un ratito, una vez al mes, o a dos veces, o sea, cada 15 días. Digo, eso es para mover. Y aparte, pensar también, digo, y esto se dio como como colegas, el cuerpo también habla, y si la cárcel, aparte de robarte tiempo, de sacarte tiempo, también detiene tu cuerpo. Entonces, es importante también ver los cuerpos en la cárcel, qué nos dicen. Ahí uno cuando educa, si educa de manera integral, también entra el cuerpo. Las posiciones, las manifestaciones, también es importante. Bueno, no sé cómo va a ser la mecánica de preguntas. Gracias. Gracias.